Y a fin de contactar el motivo del fallecimiento, que nos hicimos presente, luego se hizo presente el médico de policía, que nos confirmó que se trató de una muerte natural. La persona, el ciudadano Carlos Correa, bueno, falleció de un infarto de miocardio. Esta persona presentaba algunas heridas, que es lo que hizo sospechar. Sí, sí, algunas heridas, generadas en principio por la propia caída en el suelo, así que bueno, lo que queremos descartar es cualquier tipo de muerte violenta, no es cierto, en el caso, así que por eso fue que lo vio el médico de policía recién, y bueno, nos confirmó que realmente se trata de una muerte natural. ¿Quién encuentra el cuerpo? Un empleado de la firma, digamos, del comercio de baterías que funciona aquí en el mismo inmueble. ¿En qué espacio físico de la casa estaba el cuerpo? En el piso de la planta superior. ¿Planta superior? Sí, sí, sí. La policía también revisó que no había ningún tipo de entrada violentada, ¿no? Sí, sí, así es, sí, bueno, justamente contratamos eso con el doctor Coronel, con el secretario de la Fiscalía recién, y justamente por eso nos dirigimos aquí al lugar del hecho, en principio todo lo que hemos verificado se trata de una, no hay violencia, se trata de una muerte natural. ¿Habría indicios de si se trató de un infarto? En principio un infarto, sí, está trabajando el médico, ya nos va a realizar el informe correspondiente, pero en principio nos adelantó que es un infarto.